Muchas gracias, pero hay otras razones para que Guerrero se esté desplomando poco a poco. Esto se debe a los ataques y los saqueos. Debido a esto, decenas de grandes empresas se están yendo del Estado. Las consecuencias son catastróficas. Hay caos y pánico en Guerrero. Cientos de empresas están abandonando el Estado por acciones como esta. La primera que dejó de operar fue la empresa de bebidas Coca-Cola. Esto ocurrió tras el secuestro de dos de sus empleados y el robo de sus camiones repartidores. Se sabe que más de 200 negocios han cerrado sus puertas por la inseguridad que se vive. La peor ciudad es Chilpancingo. Por eso es llamado el pueblo sin ley. Los saqueos ocurren todos los días. Desde la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, no han cesado las protestas. Los empresarios perdieron más de 50 millones de dólares el año pasado. Y en este año, las pérdidas son incalculables. Todos los días hay un nuevo enfrentamiento y un negocio más que cierra sus puertas. El anuncio de que Coca-Cola fue obligada a cerrar sus puertas para no continuar siendo víctima levantó la bandera roja para otras empresas extranjeras. La automotriz Volvo y muchas líneas de transporte también podrían hacer lo mismo. Desde Chilpancingo, Guerrero, Héctor Polo, cierre de edición.